Querido Pisces, llegó tu momento y fíjate que esta semana estamos trabajando con la energía de el mensaje de tus ángeles. Este es un oráculo tremendamente poderoso y vamos a ver que hay un ángel que quiere entregarte un mensaje súper bonito. Vamos a ver de qué se trata. Mientras estoy preparando tus cartas, déjame presentarme. Soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y nada más y nada menos que creadora de ELCA, un programa en donde te lleva de la mano para convertirte en una profesional en lectura de cartas de oráculo y tarot angelical. Si te gusta esto, acá te dejo en la descripción nada más y nada menos que el link para que veas todo lo que contiene. Y ya llegó. Wow, mira nada más. Ariel llega a ti. Definitivamente, Pisces, tú eres un ser muy psíquico, pero Ariel, este ángel, te dice, hay nuevas experiencias espirituales y psíquicas que cambiarán la forma en la cual estás viendo muchas cosas. Wow, permite que estos regalos espirituales lleguen a ti de una manera con una apertura de conciencia y estaremos llegando a través de estudios, de oraciones y de meditaciones. Querido Pisces, es un momento muy único para ti porque la espiritualidad es una de las cualidades de tu signo. Esa parte mística, esa parte psíquica y ahora es como si fuese que se abre un portal, una puerta gigante para que tú recibas mucho más de toda esa información que están queriéndote entregar de manera constante. Si este mensaje te hizo clic, coméntame en comentarios y te veo en el siguiente video. Namasté. Namasté.